¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues yo feliz de poder hacer un nuevo videíto para ustedes. Además que vi el éxito que tuvo la omelette a la Gaby. ¡Qué maravilla! Ya estuve viendo en las redes sociales todas las fotitos que estuvieron montando. Aquí las guardé y se las estamos poniendo en la pantalla para que lo vean. Me encanta, me encanta que compartan conmigo sus fotos, sus ideas, de repente ideas nuevas que yo pueda hacer en el canal de Gaby Espino TV, o de repente corregir recetitas porque yo de cocinar nada, yo aquí comparto lo que me enseñan. Así que se me ocurrió pues hacer una receta bien facilita que la pueden aplicar de pronto si tienen amigos en la casa o si están cuidándose porque es una receta saludable, rica y fácil además con ingredientes facilitos de encontrar que seguro tienen en su casa. Así que manos a la obra. Van a necesitar tortilla integral, espinaca, pimentón rojo y pimentón verde, aguacate, queso, que es opcional y pechuga de pavo. En la tortilla colocas las hojas de espinaca, ustedes pueden poner lo que les gusten de hojas verdes, rúgula, lechuga, lo que quieran. Unas cuantas tiritas de pimentón, le puedes poner tomate, a mí porque me gusta el pimentón, por eso se lo pongo. Unas tiritas de aguacate o palta, una rebanada de queso, que es opcional y finalmente colocamos una rebanada de pechuga de pavo. Luego lo enrollas como un taquito y lo cortas en pequeñas porciones, te va a quedar así como unos rollitos o los típicos rolls. Se ven como muy solitos ¿verdad? Pues les voy a enseñar también a hacer una salsa divina para acompañarlos. Es súper sencilla, solamente necesitas mostaza con granos y el edulcorante de tu preferencia. Mezclas en un pequeño bol y listo. ¿Qué tal? Mira, colorcito y todo, ya parezco chef. Delicioso se ve. Pues una receta súper sencilla que pueden hacer a la hora que quieran, si tienen invitados y seguramente tienen los ingredientes en su casa. Nada, los veo la próxima semana. ¿Qué quieren? ¿Qué videos quieren que hagamos? Entren a Gaby Espino TV, déjenme sus comentarios, suscríbanse, porque si se suscriben, pues los videos les van a llegar automáticamente a su email. Eso es lo que no sabe mucha gente. Entonces, suscríbanse, es rapidito, pues si tienen los videitos ahí automáticos sin que tengan que entrar. Pues entren a la página también que tenemos un blog maravilloso con temas diferentes todas las semanas también. Está bien divertido y hay unas fotos buenazas. Y nada, síganme en mis redes sociales, Gaby Espino en Twitter, en Facebook, en Instagram y déjenme sus comentarios, mándenme sus fotos. Si hacen esto, por favor mándenme la foto porque lo vamos a poner aquí. Ya lo saben, nos vemos la próxima semana. Los quiero. Chau. Chau.